Te regalo mi cintura y en mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura y en las pocas neuronas te quedan ya Mis zapatos despeñidos, el diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies a que camino Eres tú amor, mis ganas de reír El adiós que no sabré decir Porque nunca podré vivir sin ti Pero no te vayas más No te vayas más Te vayas más Para que nunca pudieras salir Yo regalo mi silencio, yo regalo mi nariz Yo te voy hasta mi, soy suyo, pero quédate así Porque eres tú, mi sol, la fe con que grimo La potencia de mi voz, mis pies con que camino Eres tú, tu amor, mi sana, ser de iré a Dios que no sabré decir Porque nunca podré vivir Sí, sí, sí Porque eres tú, mi sol, la fe con que grimo